esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal tras despedirse de su hijo julián gil logra reencontrar el amor con esta joven actriz el actor podría estar consolándose ante sus tragedias con una joven y bella colega suya después de que julián gil escribiera una desgarradora carta para su pequeño hijo esto en forma de despedida y aceptando temporalmente su derrota en medio de su batalla legal con su ex pareja todo parece indicar que el actor le está dando una nueva oportunidad al amor y es que algunos medios dieron a conocer las fuertes evidencias que ventilarían una relación entre gil y la actriz bárbara lópez quien es 22 años menor que él la joven es originaria de monterrey nuevo león tiene 25 años y conoció a julián en los pasillos de televisa pues ha tenido oportunidad de ingresar en varios melodramas de la televisora siendo papá a toda madre su último proyecto según algunas fuentes el actor argentino y la joven interprete iniciaron su relación como amigos y aunque entre ellos existe una diferencia considerable de edad parece ser que no es ningún problema pues afirman que él ha encontrado un refugio en bárbara hora que se encuentra pasando por momentos tan difíciles será cuestión de tiempo para confirmar si existe un romance entre ellos o si todo fue un simple rumor suscríbete para más vídeos y 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 Gracias.